Lo ideal sería, o Natalia no sé quién lo dijo, poder negociar industria, administración y asociaciones de pacientes. Eso hoy en día es prácticamente imposible porque farmaindustria no permite que tengamos ninguna relación con las casas comerciales. Lo que yo creo que sí que debería servir todo esto como un toque de atención para que el gobierno viera que esta no es la vía de financiar el sistema, que esta no es la vía, así no podemos llegar, no puede ser que un farmacéutico en un hospital para dar un tratamiento a fibrosis quística se lo trae a quitar a Parkinson o a cáncer, esto no es la vía. Es un argumento muy utilizado por la administración. Exactamente, pero es el pan nuestro de cada día de los farmacéuticos.